Bueno, es una derrota ante un rival que nosotros creíamos y habíamos trabajado como poder hacerle daño. Sí que es verdad que las acciones balón parado nos han pasado factura, tanto en el primer gol con ese saque de banda como en la falta en esa segunda jugada. Y bueno, lo que sí tenemos claro es que como en jornadas anteriores no podemos estar tan precipitadas de cara a portería. Tenemos que ser mucho más eficaces porque el equipo las crea, pero cuando estamos en zona tres nos precipitamos, no tomamos las mejores decisiones y creo que eso nos está condicionando mucho. Y por la ansia que el equipo tiene por conseguir esos tres puntos ya. Yo creo que hemos hecho un muy buen partido, pero seguimos con lo mismo. Estamos en primera y si cometemos esos errores pues nos penalizan mucho y más cuando nosotros en la primera parte tenemos cuatro ocasiones claras y no somos capaces de materializarlas. En primera, al final, quien perdona pues la acaba pagando y creo que hoy es un partido más en lo que no hemos tenido esa fortuna de cara a gol, incluso con el larguero que le da la portera y sale. Pero bueno, seguiremos trabajando, quedan seis jornadas, todavía queda mucho. Los equipos de abajo esta semana tampoco han puntuado, así que un partido menos y nosotros a la misma distancia del descenso. Sí, son aspectos que en la hora de la finalización creo que tenemos que tener más sangre fría porque es necesario tomar en esa zona las mejores decisiones y eso al final es lo que te da esa calidad como equipo. Y en la fase defensiva pues bueno, veníamos trabajando muy bien esa acción a balón parado y hoy después de la parada tan buena que hace Miriam en la acción directa, en el tiro directo de Pisco, pues en una segunda jugada lo meten. Entonces, son aspectos que vamos a seguir trabajando. Creo que esa experiencia, esa veteranía también te la han dado los partidos y ahí también pecamos mucho de esa inexperiencia por la juventud del equipo. Creo que las jugadoras que han salido desde el banquillo deberían de haber aportado mucho más. Ahí creo que no han sumado lo que yo tenía en mi mente. Y está claro que Rosita y Martita por sus cualidades son jugadoras que aportan mucho, que aportan ese desequilibrio, que además son jugadoras que les gusta tener el balón y eso en los últimos 20 minutos de la segunda parte no lo hemos tenido. Así que bueno, que esas dos jugadoras son más importantes para el equipo, pero bueno, nosotros nos intentamos adaptar lo mejor posible y molesta porque no hemos conseguido la victoria. Pues bueno, nosotros vamos a entrenar esta semana como si fuera una semana con normalidad. Vamos a tener algunos partidos amistosos para que el equipo siga compitiendo. Creo que también le va a venir bien a nuestra jugadora desconectada en este momento porque han sido partidos muy duros, muy complicados contra todos los equipos de arriba. Además, nos han tocado todos a la vez. Y bueno, el partido del Barcelona sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero tenemos dos semanas para trabajarlo y no me cabe duda que iremos a dejarnos todo allí y a conseguir el mejor resultado. Hombre, está claro que nosotros jugábamos el partido, el último partido de esta jornada, ya conociendo todos los resultados. Está también muy claro, por lo menos para mí, que soy súper competitiva. A mí no me gusta perder nunca en ningún aspecto, pero sí que es verdad que esta derrota, cuando han perdido todos los de abajo, pues bueno, a nivel clasificatorio lo ves diferente porque es un partido menos, tres puntos menos y nosotros seguimos con la misma brecha. Son 18 puntos lo que nos quedan, seis jornadas y estamos a diez. Yo creo que consiguiendo tres puntos más y lo antes posible, eso ya nos dejará en primera la permanencia y creo que a partir de ese punto el equipo va a dar un giro porque va a estar mucho más tranquilo, no va a tener esa precipitación, no va a tener esa ansiedad y creo que nos va a favorecer conseguir la permanencia lo antes posible. No, el equipo yo he visto y a mis jugadoras tocadas, pero no por las cuatro derrotas consecutivas, sino porque esperábamos de este partido conseguir un resultado diferente y porque creemos que esos errores nos penalizan mucho y nosotros en primera no podemos necesitar tantas ocasiones para hacer un gol. Tenemos que ser mucho más eficazes arriba porque si no al final lo acabas pagando como no pasa hoy. Entonces ha sido, creo yo, un poquito de impotencia porque creo que nosotros hemos llevado el peso del partido. En la primera parte, exceptuando el gol, no recuerdo ninguna parada de Miriam y nosotros continuamente estábamos en portería rival. Al final, bueno, ellas nos meten el 1-2, ellas empiezan a crecerse y nuestro equipo cada vez va a hacerse un poquito más pequeño y lo que creo es eso, que el resultado no estábamos trabajando para tener este resultado. Creo que nos han penalizado mucho y anímicamente hoy creo que si el equipo sale tocado ya mañana trabajaremos lo mejor posible esta semana y al Barça iremos con todas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.